Hace ya tres años que Ciudad Juárez se vio bendecida con la visita del Papa Francisco. Un hecho histórico que fue posible gracias a todas las manos de ayuda que se sumaron en la planeación y logística. Y como en todo magno evento no podían faltar las anécdotas, para conocer alguna de ellas, NET Noticias se acercó a uno de los encargados y esto fue lo que nos compartió. Yo creo que en lo que me queda a mí de vida, pues no va a volver ningún Papa a visitar esta ciudad. Pues fue un hecho histórico, eso no lo podemos negar, seamos o no seamos católicos, cristianos o lo que sea. La visita de un personaje del tamaño del Papa a una ciudad que además estaba muy, muy golpeada mediáticamente. Sí, éramos así como que la antesala del infierno y estábamos con una imagen muy deteriorada. Creo que salimos muy fortalecidos después de la visita del Papa. Fue la ciudad más organizada, la más tranquila, la más segura, la más coordinada. Y no dicho por nosotros, dicho por el Estado Mayor Presidencial y por el clero. Me tocó coordinar y supervisar la adecuación de dos carritos de golf que donó Gas Natural para que prestó, miento, no los donó. Finalmente uno sí salió donado, pero primero los prestó y se tuvieron que adecuar. Pero el Papa es una persona corpulenta, es alto, es pesado. Entonces nosotros tuvimos que pedirle a las personas encargadas del clero, de la iglesia que estaban en la coordinación, cuánto medía, cuánto pesaba, hasta el largo de los zapatos, porque pues iba a ir y se iba a parar en un momento dado, para saludar o lo que sea. Entonces teníamos que hacerlo a la medida de él y al peso de él. Nos dieron los datos y se le tuvo que poner contrapesos de plomo en la parte de enfrente a los carritos para que no hubiera el riesgo de que se fueran a levantar. Fue también un trabajo de dos meses en los que estábamos todos los días yendo a ver los avances del carrito. Y también había una anécdota con los carritos. Yo era el responsable de entregarlos en bachilleres y en el Cerezo. Fui, los entregué en tiempo, se usaron, todo. Y cuando fui por ellos, me entregaron el que estaba en el Cerezo. Me lo entregaron, lo subimos al remolque, muy bien, todo en orden. Y llego a bachilleres, vengo por el carrito de golf que se usó en la visita del Papa. No, ya se lo llevaron. Perdón, ¿cómo que ya se lo llevaron? Pues yo soy el autorizado a llevárselo. ¿Cómo que ya se lo llevaron? Sí, ya se lo llevaron. ¿Pero quién? No, pues lo subieron al avión con el Papa y se lo llevaron. Le gustó tanto el carrito y lo sintió tan cómodo. Hizo el comentario de que lo había sentido muy cómodo, que le había gustado. Y le dijeron, pues lléveselo, al estilo mexicano, ¿no? ¿Te gustó? Es tuyo. Sí, se lo llevaron. Entonces, está en el Vaticano ese carrito y sé que lo ha estado usando en algunos recorridos. Es un pedacito de Juárez que está allá y que es histórico. Juárez demostró así, a grandes rasgos, cuatro cosas. Primero, que es una ciudad resiliente, 100%. Segundo, que es una ciudad positiva, proactiva, capaz, ¿sí? Que la mayoría de la gente que vivimos en Ciudad Juárez es gente trabajadora de bien organizada y bien intencionada. Y finalmente, pues que no nos merecíamos el calificativo que teníamos. Eso creo que fue fundamental y muy puntual en la visita del Papa. En las redes sociales se manejó mucho que no iba a haber suficientes hoteles, que no iba a haber suficientes restaurantes, que no iba a haber suficiente transporte. Metieron tanto pánico a la gente que no vino la gente que esperábamos. O sea, vino tal vez el 60% de lo que se esperaba. Sí fue suficiente la oferta de habitaciones, sí fue suficiente los restaurantes, sí fue suficiente el transporte. Todo estuvo bien, pero pudo haber venido mucha más gente y no lo hizo por miedo a no tener alojamiento, por miedo a no poderse regresar a tiempo. El impacto económico no fue de inmediato fuerte. El impacto económico se fue dando después a través de la nueva imagen de la ciudad. La gente empezó a ver la ciudad de otra manera y empezaron a ocupar ya los hoteles y todo. La impresión que yo tengo del Papa como persona es que es una persona sencilla, muy clara en sus principios, en sus conceptos religiosos. Y además creo que muy comprensivo, porque el hecho de haber ido al Cerezo y escuchar a la gente que está ahí y todo eso, mandó mensajes que también atemperaron un poco lo ríspido de la relación entre los delincuentes y los no delincuentes. Nosotros ya sabíamos que podíamos, lo que necesitábamos era demostrarlo y se demostró. En tres palabras, sí somos capaces. Intentemos en un ambiente de oración y reflexión participar juntos, en armonía y aportar lo mejor de nosotros para que la visita del Papa Francisco siga dando muchos frutos buenos a nuestra ciudad. Con imágenes de Antonio Calleja para NET, Información Total Multimedia, informó Estefani Torres. ¡Gracias!